De esta élite intelectual, académica, mi querido Kurt Harvard, si tú también vienes luchando contra corriente con tu editora, con tu editorial, bueno, dame tu opinión acerca de esta forma en que se desnuda nuevamente a Héctor Aguilar Camín y lo que pongo sobre la mesa, esta cueva de los Aguilar Camín, de los Krause, en la que se ha convertido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, muchas gracias, Vicente. Qué oportuno que estemos hablando de esto, ¿no? Justamente el sábado presentamos un nuevo libro de cuentos, perdón por el comercial muy breve, se llama El Bastardo, es de un escritor del pueblo de Asunción de la Colurita, en Oaxaca, es un pueblo de 600 personas, ahí en la Sierra Sur de Oaxaca, un librazo de cuentos, y la Biblioteca Nuestrosa, en Oaxaca, donde presentamos el libro, se llenó a reventar de gente, se llenó a reventar, Vicente. Llevamos los libros que pensábamos que íbamos a necesitar, esos libros se agotaron en 15 minutos. Tuvimos que ir dos veces por más libros y todos estos se agotaron. ¿Por qué hablo de eso? Porque es una muestra de que hay un hambre, hay un hambre de otra cosa en el país que no sean libros de este élite, ¿no? Que dominan en las esferas políticas, pero también se dan baños de gran cultura, ¿no? Porque desde siempre la burguesía se ha hecho eso, se ha dado baños de cultura con tal de intentar mostrar su superioridad moral, ¿no? Es decir, pueden ser corruptos y pues todo lo que, jampones, todo lo que quieran, pero se dan sus baños de cultura para entender, convencer, convencer a los demás de que sean buenas personas. Y esto, ¿qué creen? Como bien han dicho mis compañeros de mesa, creen círculos cerrados, ¿no? Como hemos visto en la feria del libro, ¿no? De Guadalajara, como hemos visto en esos círculos de Krause, de Camín, gente que habla entre sí, ¿no? Pues a cueste del contribuyente, ¿no? Y serán de grandes intelectuales entre ellos, ¿no? Creen círculos cerrados y por ende círculos mediocres, perdón, ¿no? No estoy señalando a una persona en específico, pero esta dinámica inevitablemente crea dinámicas mediocres, ¿no? Cuando estás ahí en círculos ahí, ahí nada más, ¿no? Este, dándose palomazos en la espalda el uno al otro, ¿no? Siempre el amparo del poder. Y no es solamente la feria del libro de Guadalajara. Vemos la misma dinámica en casi todas las ferias del libro del país. Esa es una dinámica que tiene que cambiar, ¿no? En la feria del libro de Morelia, ahí está Margarita Zavala presentando su ridículo libro, ¿no? Aquí en Oaxaca, este, la feria del libro de Oaxaca está secuestrado por, este, el casicasmo, el casicasgo de Guillermo Quijas de la pobreza escolar. Ellos deciden quiénes entran y quiénes no. Y no va a ser una sorpresa quienes no entran, ¿no? Esas cosas hay que romperlas porque la cultura es un derecho de todos. No para que sigan en estos círculos de élite, ¿no? Pueden ir a aplaudirse entre sí como focos, ¿no? Y luego, pues, vimos, ¿no? En Red del Cash, cuando había 10 personas ahí, ¿no? Es decir, un montón de sillas vacías. Hay un hambre, repito, en este país para opciones nuevas de cultura que no sean, este, secuestradas por, este, los poderes imparantes y los poderes neáticos. Y esa es una, una, una tarea que, donde hay, falta mucho para hacerlo, ¿no? Porque una, una editorial como nuestra, que tiene una respuesta nueva, interesante, ¿no? ¿Vamos a poder pagar 23 mil pesos para un stand en la feria del libro de Oaxaca o 40 mil pesos para un stand en la feria del libro de Guadalajara? Por supuesto que no. Y por eso dicen, pues, pueden ir todos, pero claro que no todos pueden, este, pagar la cuota de entrada, ¿no? Como editorial o lo que sea. Entonces, siguen circulando entre ellos, entre los mismos círculos, quienes pierden, el público. Porque no tienen acceso a nuevos libros, nuevos análisis políticos, económicos, nueva literatura, nueva de todo, ¿no? Y como bien han dicho los compañeros, el país está cambiando. Miguel Martín lo dijo, el país está cambiando rápidamente. Pero ellos siguen, este, en este pasado esclerótico, artrítico, ¿no? De gente aferrándose con sus garras, ¿no? A la, a la memoria de sus privilegios pasados y no dejando entrar nuevo talento, nuevos cerebros. Y personas que seguramente van a ser muchos, tomar muchas mejores decisiones que ellos en su momento, ¿no? Que privatizaron todo, que regalaron todo, que vendieron todo y dejaron el país como las mi reír, ¿no? Seguramente la organización va a ser mucho mejor que ellos porque nadie puede hacerlo peor. Pero si no hay entrada en acceso a eso, pues ellos siguen en esas, este, en esas dinámicas muy, este, muy tóxicas y nocivas. Totalmente de acuerdo.